El Mipo V5 es un skate eléctrico que va muy fino y va muy bien. Este es el nuevo Mipo V5, un skate eléctrico ligero, perfecto para el día a día. Es un skate eléctrico de entrada, tanto por su precio como por sus prestaciones, pero gracias a sus componentes y acabados, puede ser muy interesante para riders que ya tienen experiencia, tienen poco presupuesto y no necesitan mayores prestaciones. Viene cargado de novedades que pueden pasar desapercibidas, pero son muy importantes y harán de este Mipo V5 un skate eléctrico muy a tener en cuenta. ¡Comenzamos! Lleva unas ruedas lisas de poliuretano de color negro. La parte interior es de color blanco, con los rodamientos en color rojo. Una combinación preciosa. Son de 90 milímetros de diámetro por 60 milímetros de ancho. Las ruedas delanteras tienen una dureza media de 78A y las traseras de 83A. Un poco más duras, ya que llevan los motores Hubs insertados, estas son más finas y se les añade un poco más de dureza para aumentar su durabilidad. Las ruedas funcionan muy bien, tienen buen agarre y disimulan las imperfecciones del asfalto. Al igual que con el Mini 5, si vas a ir por asfalto muy rugoso y tienes muchas irregularidades y baches en el camino, puedes comprar las ruedas donut de 105 milímetros del enlace que te dejaré en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, aunque recuerda que perderás un poco de autonomía. De todos modos, puedes pasar por encima de las imperfecciones y pequeños baches sin ningún tipo de problema y si vas por asfalto medianamente en condiciones, podrás recorrer lo que dure la batería sin cansar tus pies. El Mipo V5, al igual que el Mini 5, es un skate eléctrico pensado para los desplazamientos del día a día, para llevarlo siempre detrás, al trabajo, al instituto, universidad, etc., a subirlo, al transporte público, a los pisos altos, escaleras, etc., ya que solo pesa 8 kilos y se siente muy ligero. Como novedad, trae un agujero en la tabla que nos sirve de asa. Es más útil de lo que pueda parecer, hace que se pueda transportar muy cómodamente cuando no vamos montados en él. El peso está muy bien equilibrado, me ha gustado mucho. La tabla Odeck mide 38,1 pulgada por 11,1 pulgada por 5,7 pulgadas o 968 milímetros de largo, 282 milímetros de ancho por 144 milímetros de alto. Este V5 es más largo y ancho que la versión anterior, la V4, por lo que ganaremos en estabilidad y a la hora de poner los pies. Es capaz de aguantar hasta 150 kilos de carga. La tabla Odeck tiene 8 capas de arce canadiense. En este caso no es completamente rígida, tiene un cierto flex. Se notan menos las imperfecciones e irregularidades del asfalto que en el V4 o en el Mini V5. Debido a que tiene una tabla más larga, más ancha, la distancia entre los ejes es más grande y además la tabla es flexible. Todo ello contribuye a una pequeña mejora en la conducción y el confort. La lija es de un grano estándar, se coge bien a nuestro calzado, con un diseño minimalista y elegante con dos tonos de grises. El logo de Mipo y la flecha para indicarnos la dirección natural de la marcha, ambos en color naranja. Lo de la flecha naranja de dirección me parece algo interesante tanto para principiantes como para más avanzados. Porque en estos diseños tan minimalistas de tabla y lija no se aprecia bien donde está la parte delantera y la trasera. Y así simplemente nos preocupamos de montar y rodar. Tiene un cóncavo muy natural y al igual que en el Mini V5 se nota lo justo para ayudarnos a girar, hacer carving e incluso a mantenernos fijados a la tabla. Podemos ver tanto en la parte delantera como en la parte trasera un protector de plástico que viene montado para proteger la tabla de los típicos golpes. Es algo que me ha gustado mucho, ayuda a alargar la vida de la tabla. La parte de abajo de la tabla tiene un diseño muy elegante que va desde madera vista, gris y negro. Todo muy minimalista y elegante. Los ejes son los desarrollados por Mipo, los Shrider de quinta generación de 45 grados de inclinación. Se ven muy resistentes y duraderos, son RKP o Reverse Skipping, los cuales hacen que gire mucho más la tabla y favorecen el carving. Los bushings ahora son de una dureza de 92A frente a los 100A de la versión V4, los cuales reducen considerablemente el radio de giro, siendo algo más blandos y favoreciendo el carving. Veo una decisión acertada ya que es una tabla para ir por entornos urbanos, por lo que es importante que puedas girar bien. Para personas con poco peso como yo, 70 kilos, nos ayudan mucho a girar y hacer carving. En este caso apenas los he apretado, ya que al tener la tabla un tamaño mayor al V4 o al Mini 5, siguen siendo estables a una mayor velocidad. Para los que les guste ir muy rápido, si les parecen blandos, pueden apretar más los bushings o incluso si su peso es muy elevado y lo consideran necesario, cambiarlos por unos más duros. Han intentado encontrar un equilibrio entre maniobrabilidad y estabilidad. Lleva una batería de 144Wh o 4Ah a 42V. Tardará 2,8 horas en cargarse con el cargador que lleva de fábrica. Os recuerdo que hay una versión ER o con batería extendida que tiene casi el doble de autonomía. Muy interesante según sean tus necesidades. Nos permite hacer las rutas de nuestro día a día. En mi caso tengo que cargarlo todos los días, ya que suelo hacer 10 kilómetros al día, por lo que la versión ER sería más adecuada para mí. Es algo que debes valorar según tus necesidades. La autonomía que he podido hacer ha sido de 16 kilómetros a una velocidad de 23-25 km hora aproximadamente, con un peso de 70 kilos en llano, con una temperatura de 21 grados en primavera, con algo de viento en el modo 3 de conducción y frenado 3. Al final del vídeo te diré qué autonomía vas a poder hacer con tu peso. Te dejo enlace más un cupón descuento para este skate eléctrico y así como todos los skates eléctricos de Mipo. El puerto de carga se encuentra en la caja o carcasa delantera, debajo de la tabla. Viene protegido con una goma que deja estanco el puerto de carga. La carcasa de la batería es la más grande y gruesa, tiene buen diseño y es de un plástico resistente. Para ver la carga de la batería debemos apretar el botón de encendido que se encuentra en la carcasa de les, la más pequeñita, y por medio de 4 les rojos nos indica la batería restante de la tabla. También si movemos la tabla en el suelo y encendemos el mando, podemos ver la carga desde el mando por medio de sus 4 leds rojos. Para poner el skate eléctrico en funcionamiento simplemente deberemos empujarlo y se encenderá automáticamente. Encenderemos el mando y a rodar, aunque también lo podemos encender desde el botón que se encuentra en la carcasa pequeña que es donde está el ESC. Es un buen sistema de encendido, muy cómodo. Para apagarlo se hará automáticamente a los pocos minutos o bien apretando el mismo botón. Lleva el mismo ESC que el MINI 5, es LIFOC 1.0, que funciona bien, tiene muy buena respuesta, recibe al instante las órdenes que le damos desde el mando, dando una aceleración precisa, instantánea y sin cortes, así como la cantidad de frenado necesaria. La carcasa del ESC tiene un buen diseño, estando el disipador de calor en la parte trasera de la caja. Se ve bien construida y con buenos materiales y acabados. Ambas carcasas tienen una goma entre la tabla y la carcasa, para que no entre el agua y el polvo. Tiene protección contra el agua IPX5, lo que significa que aguanta chorros de agua a presión. Se podría mojar, aguantaría algo de lluvia, pero mi consejo es que si llueve lo dejes en casa. Lleva dos motores hub de 500W de potencia nominal cada uno, suficiente para alcanzar buenas velocidades y ser capaz de subir las cuestas más habituales de una ciudad. Es un skate eléctrico que tiene una muy buena velocidad punta, puede alcanzar, según el fabricante, la velocidad de 45 km hora. Yo no he cogido esa velocidad, sabéis que soy extremadamente precavido, pero hay gente que está cogiendo unos 38-40 km hora. Está más que bien. Al igual que el Mipo Mini 5, tiene una aceleración discreta, no es brusca, muy fácil de hacernos con el control, aunque no tengamos experiencia con los skate eléctricos, ya que además tiene 4 modos de conducción. Modo 1, aceleración muy suave, velocidad máxima de 7 km hora, perfecto para principiantes. Modo 2, aceleración moderada, velocidad máxima de 17 km hora. Si eres principiante, puede que estés varias sesiones y si ya tienes experiencia, te servirá para regular los ejes, hacerte con los giros, al carving, a la tabla, etc. Modo 3, aceleración alta, velocidad máxima de 45 km hora. Es el modo que utilizo habitualmente si voy en llano e incluso tiene suficiente fuerza como para subir las cuestas más habituales de una ciudad. Modo 4, máxima aceleración, velocidad máxima de 45 km hora, dará toda la potencia y velocidad del skate eléctrico. Lo utilizo principalmente para subir cuestas importantes, pero aún así es muy controlable, no es un modo brusco. Y si tu peso es elevado, puede que sea el modo elegido para el día a día y para subir las cuestas de tu ciudad. Si el Mipo Mini 5 era fácil de controlar y conducir, el V5 todavía lo es más, gracias a su tabla más grande, la separación de los ejes, por lo que hace que tenga más estabilidad. Y todavía es más recomendable para los principiantes. Eso sí, si eres principiante, pasa por todos los modos y dedícale el tiempo que sea necesario a cada uno de ellos. Para probar toda la potencia de este Mipo V5 lo llevé a una urbanización de montaña, con unas pendientes del 8 al 12%, con mis 70 kilos, la pude subir a 20-21 km hora, una muy buena velocidad. Las cuestas, rampas o puentes de las ciudades, que son las más habituales, las sube a 20-25 km hora sin problema. Al igual que el Mini 5, no es un skate eléctrico para subir grandes cuestas y muy exigentes. Para eso ya tenemos el Voyager, el Hurricane, etc. Pero sí que vas a poder subir las cuestas más habituales de tu ciudad. Tiene 4 modos de frenado y como en casi todos los skates eléctricos, utilizo el modo 3. Que es una frenada fuerte, pero sin ser demasiado brusca. Incluso lo utilizo para bajar las cuestas más pronunciadas. Si te gusta hacer una conducción agresiva o tu peso es elevado, el mejor modo de frenado y de conducción será el 4. Me ha gustado especialmente la flexibilidad de la tabla, ya que nos da un plus de confort, pero a su vez sigue siendo estable. La veo muy equilibrada, algo no tan fácil de conseguir. Al igual que con el Mini 5 hemos perdido la pantalla del mando. No es algo imprescindible, pero seguro que más de uno la echará de menos. En cuanto a acabados, materiales y prestaciones, tiene muy buena relación calidad-precio. Es un skate eléctrico ideal para el día a día, para esas distancias medias cortas. Y si necesitas más autonomía, siempre tienes la versión R o Extended Range. Y ahora te voy a decir la autonomía real aproximada que vas a poder hacer con tu peso en este skate eléctrico. ¿Cómo? Multiplicando mi peso, es decir 70, por los kilómetros que yo he realizado, es decir 16. Y lo divides entre tu peso. Y el resultado de esta operación será la autonomía que vas a poder hacer con tu peso. Si te interesa el funcionamiento del mando o control remoto de este Mipo V5, es exactamente igual que el del Mini 5. Por lo que te dejo aquí, enlace al vídeo del Mini 5, donde podrás ver tanto el mando como todas sus características y review. Suscríbete, dale a me gusta y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!